Oh Saludos, buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo señores, ustedes saben que nosotros siempre estamos en busca de la verdad y el día pasado le hice una entrevista a la señora Juana el cual se fue viral y una de las personas que entrevistó a uno de los supuestos trabajadores comentó el de Historia Urbana comentó y por medio de eso, eso me motivó a hacer una segunda parte con la señora Juana para que ella pudiera aclarar cierto punto que tal vez ¿cómo se llama el tipo? el de Uteor Urbana Daniel G que el señor Daniel G no le quedó claro mi hermano lo mío no es nada personal yo soy dueño de las preguntas no de las respuestas nosotros somos creadores de contenido pero siempre y cuando podamos aclarar cierto punto de que los clientes queden satisfechos nosotros tenemos que hacerlo porque nosotros estamos predicando la verdad nosotros somos como los evangélicos y por este medio decidí darle una segunda oportunidad a esta señora a Juana para que ella pueda expresarse ya que tú dijiste una cuanta cosa y hoy ya quiere de mentirte Juana ¿cómo te sientes? me siento bien ¿cómo estás? bien antes de nosotros comenzar ¿cómo tú ha habido la acogida de las redes sociales el apoyo de las personas? he visto muchas personas apoyándome porque incluso me mandaron pruebas para yo poder conseguir quítate el cabello de la cara para yo poder conseguir el estafador el brujo y también quiero de mentir a Daniel si vamos a llegar ahí o sea que tú has sido productiva la entrevista porque a través de este canal de YouTube tú has podido llegar a ciertas personas que tú no ibas a poder llegar nunca ¿verdad? el día pasado tú sabes después de la entrevista el muchacho Daniel de Historia Urbana no contestó digo no contestó porque también en parte él me mencionó que nosotros hacemos contenido bla 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 ok él dijo que supuestamente tú lo que estaba en una relación amorosa con uno de Lunganes que él entrevistó yo te hago la pregunta ¿tú estabas con esa persona? si yo hubiese estado con esa persona porque él anda huyendo porque él está encondido en Haití cuando agarraron a los trabajadores de él que tengo aquí pruebas cuando agarraron los trabajadores de él ese es un trabajador cerca a la cámara que lo agarraron es un trabajador es el otro trabajador que se puede ver hasta la esposa ahí abajo que lo agarraron si eso lo mostramos en la otra entrevista agarraron la guagua donde él anda con sus trabajadores esa guagua estaba detenida también exactamente agarraron la hermana no voy a enseñar la foto porque la hermana es menor como me dijo el Dikrin porque él no apareció si tú estaba con él si yo estaba con él porque él se mandó a la fuga si yo estaba con él pero por qué Daniel dice que él tiene pruebas de que tú estabas con esa persona qué tipo de pruebas yo tiene esa es la prueba que yo quiero que Daniel diga cuál es la prueba que yo tengo porque él él aquí tengo yo prueba con la misma voz de él diciéndome diciéndome que me hackeó mi teléfono aquí yo tengo todas las notas de voz ponla en tu micrófono esta es la primera yo te puedo decir en mi caso espérate ok no no estamos en vivo tranquila espérate sube 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 tú no me estás pagando por eso ¿alguien? simplemente si te hagan hasta los 24 ya tú sabes a mí oye suéltame con el 24 tú me tienes el teléfono hackeado yo me voy a dar cuenta mañana con el amigo mío qué vaina el sistema a mí no me importa nada porque realmente yo por mi cuarto yo hago lo que sea tú me hackeaste el teléfono y me cogiste toda mi foto yo hago lo que sea usted puede saber porque no me cuento pues estar abajo de la tierra y yo lo hago ¿me entiende? o sea que ahí él te está diciendo relátale a las personas qué él te está diciendo para nosotros poder entender más claro bueno me están diciendo que como él me hackeó el teléfono cogió fotos mías me daba hasta el 24 para yo seguir mandándole dinero o sea eso era prácticamente amenazándote que él estaba ahí exactamente y cuando él te dice que él hace lo que sea por su dinero él se refiere al dinero tuyo al dinero mío ¿cuánto dinero faltaba por tu mandarle que él quería? 400 mil pesos que vienen siendo en dólares como algunos 11 mil dólares él quería que tú le mandara ese dinero exactamente entonces ¿en qué momento cómo él logra hackear tu teléfono? ¿tú vas allá donde él? cuando yo fui donde él que por eso yo vine porque supuestamente él me iba a entregar la marieta llena de dinero pero para nosotros poder entender ¿tú te estás refiriendo al primero o al segundo? al segundo el que Historia Urbana le hizo la entrevista el que Daniel Historia Urbana está diciendo que yo tuve una relación con él y el que Historia Urbana está enseñando las fotos mía en la entrevista que le hizo a él él enseñó mis fotos que él se las mandó a la Historia Urbana luego que tú me hiciste la primera entrevista entonces aquí yo tengo todas las pruebas que no es así ok ok o sea que tú tienes la prueba de que tú en ningún momento tuviste nada con esa persona que esa persona te hackearon tu teléfono ¿no escuchaste la nota de voz? sí, la escuchamos ponla de nuevo ponla de nuevo porque es bueno que estemos claros para que las personas vean que aquí no se está viniendo con disparatada tú no me hackeaste el teléfono dime quién te mandó no sube más tu teléfono ponlo ponlo en el micrófono hasta el 24 ahora usted que sabe no me hagan preguntas porque tú no me estás pagando por eso ¿de acuerdo? simplemente tú tenés hasta el 24 si no ya tú sabes oye suéltame con el 24 tú me tienes el teléfono hackeado yo me voy a dar cuenta mañana con el amigo mío qué vaina en sistema haga lo que te dé su maldita gana porque a mí no me importa nada porque realmente yo por mi cuarto yo hago lo que sea ah ya me lo confirmaste tú me hackeaste el teléfono porque viste toda mi cosa yo hago lo que sea no te puede saber no te puede saber nunca me ve cuánto puede estar abajo de la tía y yo lo juro entiendo ok tú tienes el número de teléfono de esa persona que tú te comunicabas para que la persona vean claramente de aquí no hay un montaje de que aquí estamos hablando de la cosa clara del estafador claro que sí enséñanos un momento pero enséñe ahora déjame buscar porque yo tengo muchas pruebas aquí míralo ahí el número de teléfono señores miren el número de teléfono decimos que ¿dónde está? 829 6 par de 7 míralo aquí señores 829 6 par de 7 25 par de 7 es el número del supuesto estafador y mira como dice ahí mira ahí no quiero hacerte daño 3 millones que tiene supuestamente donde iba a subir mis fotos mira ahí él me lo mandó mira ahí donde lo dice te mandó ajá que me iba a hacer daño para subir la foto y que tiene 3 millones de seguidores señores míralo aquí mira mira ahí no quiero hacerte daño 3 millones que él tiene 3 millones de seguidores que van a ver mis fotos señores míralo aquí él te estaba estacionando también para que tú le dieras el dinero sí pero una pregunta ¿en dónde entra el doctor urbano? ¿en qué momento él entra? porque yo supongo que él es el tipo que hace contenido pero ¿de dónde le entra que tú entiendes que él puede estar compaginado con ellos? porque mira aquí este ¿qué dice ahí? gracias yo tengo aquí el teléfono ¿qué dice ahí? Daniel enseñáselo a la gente Daniel historia urbana ok ese es el estafador el que te quitó la frente no ese es Daniel el de historia urbana ok que yo me contacté con él al principio para saber si ese brujo era bueno sí ¿y qué te dijo Daniel? bueno aquí están mira los 3 mensajes que él borró él lo borra pero él me contesta si es un brujo bueno te lo recomiendo dale para allá y luego lo borró para que nosotros estemos claros Daniel el de historia urbana como es una figura pública digamos así es bueno que tú dé el número de teléfono que ustedes se contrataron para que la gente puedan entender que nosotros aquí no estamos haciendo de que mostrán sí pero quiero que vean que dice gracias por comunicarte oh sí sí con historia urbana entonces el teléfono de él en estos momentos yo lo voy a enseñar déjame buscarlo aquí está todo lo que dice aquí para que vean que este el WhatsApp Daniel historia urbana preséntaselo a la gente voy a usar el número más para abajo señores miren el número excúsame Daniel que yo dé tu número pero si tú eres figura pública eso no es nada porque yo tengo mi número sigue subiendo para que lo vean para compartir dice para compartir o tengo que borrarlo para que porque él me bloqueó ah él te bloqueó sí él me bloqueó de Instagram que le escribí también que lo voy a enseñar y me bloqueó de aquí pero aquí está el número de él ¿cuál es el número? 809 319 8365 confirmalo por favor ok sí ese mismo señores miren 8209 319 8365 es el número de historia urbana ajá porque él dice que discúlpame él dice que yo nunca lo contacté enséñale ahora métete a las mismas conversaciones de ustedes para que la persona vean de que nosotros estamos siendo transparentes y no queremos hacerle daño a nadie mira esto es algo que ajá miren aquí hola mírenlo aquí gracias por contactarte con mi historia urbana bro yo creo que hay manera de uno defenderse pero no así queriendo hacer dejar el otro de feo tú eres que le manda la foto a él ajá tú te recuerdas claro perfectamente que decían claro es un buen brujo te lo recomiendo dale para allá entonces luego que tú ves que daniel hizo el video en su canal hablando de de ti específicamente y de mí porque yo fui que te entrevisté pero más de ti que tú entendiste en ese momento que están compaginados los dos porque daniel subió fotos a las redes sociales íntima íntima la foto que él mismo cuando hackeó mi teléfono que se escuchó todas las notas de voz que no estaba estorsoneando daniel la subió en la historia mírenlo aquí comprobándole que él tiene amor que yo estaba en la playa con él daniel tú me vas a buscar las pruebas que yo estaba en la playa con él porque nos vamos a ver en la fiscalía porque te voy a demandar al contrario yo tengo pruebas de que yo te escribí desde que yo te pregunté por ese brujo y usted me contestó y luego la borró también tengo pruebas en instagram que yo te escribí tú tienes que buscarlo ahí en instagram pues claro porque nosotros estamos claros aquí aquí nosotros no queremos que vamos empañados y que el canal no 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 yo no mi sonido no es este quiero que la gente entienda que yo soy una persona espiritual y daniel dentro de mi canal de youtube también hay gente que han estafado gente y si ah disculpame esta otra cosa que yo se la había mandado a daniel diciéndole este brujo mírelo aquí enseña a daniel entonces ahora quiero saber como el brujo sabe bájalo ahí porque mira aquí como él me mandó la nota de voz él me mandó el capture me puede llamar ahora aquí dice que tú todo lo que te pasa no sé que lo que te pasa no sé que lo que te voy a entender porque tú estás tirándole capture para mandarte la otra persona quien te dijo eso el brujo y yo se lo mandé eso fue a daniel o sea tú le mandas ese capture daniel le manda ese capture a él exacto porque yo se la mandé a daniel diciéndole míralo aquí míralo ahí como lo dice este brujo me está llamando amenazando ahí se ve que lo dice entonces tú lo leyeron ahora tú lo puedes bajar un poco más para abajo que él me lo mandó para atrás mira léelo ahí tú mismo dice wow que le acribes raro ya no hay nada de que hablar tú andas diciendo que yo te estoy molestando míralo aquí quién te querió eso el brujo el brujo me lo mandó para atrás y que yo le estoy tomando capture y mandándose la otra persona y fue a daniel que yo se la mandé ok entonces que tú entiendes eso que ellos se comunicaron por letra exactamente y él le dijo mira la mujer me está escribiendo exactamente sin saber que yo tengo todas mis pruebas exactamente entiendo yo tengo todas las pruebas Juana me gustaría que tú le mostrara a las personas la maleta que tú me mostraste de donde tú estabas esperando el dinero oh pues claro que sí porque ella en algún momento el brujo le dijo prepara una maleta que el dinero que el dinero cuando yo estaba ahí en mi casa me dijo prepara la maleta mírala aquí la maleta preparada que supuestamente los espíritus ay Dios mío iba a llevar el dinero a mi casa mira la maleta preparada no sé si ustedes lo van a ver y tú preparatela ¿qué tenía la maleta tuya para recibir esa millonada? una hoja en blanco con mi nombre y supuestamente los nombres de los espíritus que iban a llevar el dinero ¿cuántos días duró esa maleta preparada? una semana ¿y qué tú le decías a él? mira la maleta no ay discúrpame otra cosa las prendas como tú dijiste Daniel que yo se las regalé aquí está la prueba él diciendo yo tengo tus prendas y más para abajo él puso me las robé y luego lo borró entonces él me robó mis prendas él mismo lo admite escribiéndome a mí yo tengo tus prendas y más para abajo me puso me las robé y luego lo borró ¿por qué lo borró? ¿y por qué aquí admite que él tiene mi prenda? ¿por qué lo admite? y otra vez mire el número de él ahí arriba por si tú no lo crees Daniel mire el número de tu amigo de tu brujo porque ustedes son amigos entonces ¿quién tiene la prueba? ¿tú Daniel o la tengo yo? y en ese en ese caso ¿cuáles son los procedimientos? acontece más adelante ¿qué tú ¿qué tú pretendes hacer? porque ahora ya Daniel ahora se incluye al caso él públicamente te difama y dice que que tú vivías con esa persona y que fueron a la playa ¿de dónde sale esa conversación? eso quiero saber yo porque tú lo vas tú me lo tienes que comprobar a mí Daniel así como yo te estoy comprobando que hablé contigo tú lo tienes que comprobar fotos con yo con el brujo en la playa fotos yo con el brujo en cualquier lado así como yo estoy comprobando que yo hablé contigo y te hice las preguntas entonces si tú no tienes prueba te voy a demandar porque prueba tengo yo y una pregunta luego de que pasó en mi entrevista luego que Daniel habló todo eso ustedes han tenido otras conversaciones se pudieron conversar de nuevo tú no ibas a enseñar el Instagram ¿de Daniel? o sea el Instagram donde tú conversaste con él ¿con Daniel? sí claro que sí yo te lo voy a enseñar yo le tomé cáture a todo porque yo todo es comprueba voy a buscar a Irindra que yo había hablado con Daniel un minuto mira ¿qué dice ahí arriba? Daniel G. Martínez no dice ahí arriba ese sí ¿tu Instagram? ese Instagram o Facebook Instagram ese Instagram sí Daniel G. Martínez ¿y qué él te dice? señora miren aquí ella realmente realmente le escribió ¿qué fue lo que él te dijo ahí? si tú gastaste tu dinero con él yo no tengo que ver y yo le puse tú me recomendaste el brujo y le puse tengo pruebas y él me puso ¿qué fue lo que él te puso? y él me puso dale él me puso dale yo le dije tengo todas las pruebas y me puso dale en su Instagram y luego me bloqueó también ¿te bloqueó? sí bueno señores ya yo creo que con esto que ya ha mostrado aquí no se necesita seguir mostrando más el hecho que estamos haciendo esta segunda entrevista es porque yo quiero que el creador de contenido como él dijo Daniel entienda que yo por ejemplo yo a él no lo conozco me di cuenta ahora de eso nosotros yo no tengo nada personal contigo pero si yo le hago una entrevista a una persona y esa persona de alguna manera sale estafada por una de las personas que yo entrevisté el deber mío es acudir para que la cosa se arregle yo quiero que tú digas públicamente aquí cuando tú me informas lo de César Fegay que yo hice te comunicaste con César Fegay ahora que lo mencionaste César Fegay tú dijiste que me iba a pagar el dinero sí y yo le estoy esperando bueno te llamo te escribo y me ignoras entonces tiene que dar la cara César Fegay págame mi dinero o voy a poner que Giovanni otra vez hable contigo exactamente ustedes saben lo que quiero mostrar con esto si yo no tengo nada a ver con un brujo si yo no le cogí dinero y estafa una persona que vio la entrevista y oigan bien señores en el caso de eso yo no debería ni de opinar porque yo no debería de opinar usted nunca se comunicó conmigo primero nunca usted no me llamó Giovanni que usted cree de esto no fui yo que él te dije no vete a trabajar con él y aún así cuando me doy cuenta del caso que hice lo puse en comunicación no no usted tiene que pagarle su dinero porque usted ella no vio el resultado equi 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 y ustedes quedaron de acuerdo o sea exactamente aparte de que yo digo que yo no mando a nadie a trabajar con nadie pero hay que ser transparente ustedes saben por qué porque nosotros estamos llevando la realidad lo que se llama la espiritualidad y es bueno de que la persona cuando un cliente etafado un cliente el brujo no lo llama si es de su canal de youtube el deber suyo es comunicarse con el brujo para que esa persona tenga la facilidad de que las cosas se arreglen pacíficamente vuelvo y repito yo soy un creador de contenido pero yo soy dueño de las preguntas no de la respuesta tú como que no ibas a mostrar algo si que el dijo como que yo le traje las prendas de estados unidos al brujo donde yo compre mi prenda donde ron y oro míralo ahí que tengo el recibo vamos a ver mira ahí están las prendas que yo la compre donde ron y oro 440 mil pesos señores la que me robó mira mi recibo ahí y tu dijiste y tu dijiste daniel g que yo se la traje al estados unidos en que fecha fue que tu le compraste esta prenda a ron y oro es bueno que nosotros la veamos ahí lo dijiste 14 de febrero ahí lo dijiste o sea que ya tu estaba aquí que esa prenda no vinieron de fuera no vinieron de fuera Juana hay algo que no me puedo ir sin preguntarte tu sabes discúlpame que yo te abordé de esa manera pero las personas mucha gente me pelearon y fue la procedencia del dinero como tu consigues todo ese dinero para mandárselo a esos brujos bueno yo trabajo en una refinería que es del gobierno que tiene que ver con petróleo yo gano semanalmente dos mil dólares y me quedan dos mil limpios los TAS es decir que los TAS que me sacan yo vengo ganando cuatro mil dólares y me quedan dos mil dólares semanalmente tengo mi Tweet Card tengo mi OSHA en español para que la gente puedan entender yo tengo mucha comodidad de Estados Unidos pero más son son latas Tweet Card como embarcación donde tú puedes entrar a cualquier embarcación cuando vienen los barcos al aeropuerto que te entra al área de embarcación es la Tweet Card que se necesita para tú poder trabajar con la refinería entonces yo trabajo con la compañía Chenter en Luisiana para la refinería Shell que es de petróleo bueno señores yo creo soy insuladora estoy insulando como un hombre lo tuvo por donde pasa el petróleo bueno señores ya yo creo tengo también prueba la quieren ver bueno yo creo que no es no es necesario y cuántos años tú tienes trabajando ahí yo tengo ahí 15 años entonces que tiempo suficiente para juntar 125 mil dólares más de ahí yo creo que ya ustedes escucharon algo más que tú quieras agregar si Daniel dijo también que él nunca le había dado la entrevista a ese brujo entonces yo aquí tengo las pruebas que él también le dio la entrevista al brujo que dice ahí brujo prende todo por las manos historia urbana ese es el brujo que te da fue y te robó la prenda ajá y tú dijiste Daniel que tú nunca le dio la entrevista señores mirenlo aquí entonces que o sea que Daniel lo entrevistó realmente se conocen dice historia urbana ok mirenlo aquí sí historia urbana tiene 20k tiene de view exactamente ok o sea que tú lo entrevistaste realmente exacto ok o sea que bueno Daniel entonces ya hay cuál es el hablador nosotros no estamos de que por hacerte daño ni nada sino hablar con la verdad aquí no se ha mostrado nada de que se están inventando todo lo que ella ha hablado ha sido en base a prueba y otra cosa Daniel ya que tú te comunicas te comunicas con él porque él te mandó las fotos que me robó que tú ya escuchaste que por su propia voz que él lo dice que sí me está estorcionando dile que me devuelva mis 40 mil dólares y que me devuelva mis prendas ya que tú te comunicas con él y tú sabes que él está en Haití que él no está en San Cristóbal y él anda encondiéndose y da la cara Clifton Bernabéu Arias Brujo Burco sal a la cara si tú tuviste amores conmigo vamos a la fiscalía para que tú le digas al fiscal en la cara que yo tuve amores contigo vamos y no te andes encondiendo que tú te andes encondiendo sal de la encondite bueno señores es un mensaje directo para quién para Daniel que se lo diga a él que son amigos bueno ya ustedes escucharon ya ustedes escucharon señores yo creo que está más que claro algo más que tú quieras agregar hay otra cosa Daniel cuando yo te dije a ti que iba a poner un detective a esto que tú me bloqueaste y me borraste porque el que no tiene hecha no tiene sopecha o sea que él te bloqueó y te borró de dónde es de whatsapp cuando lo llamé y le dije le escribí también voy a poner un detective él me bloqueó y ustedes normalmente se comunicaban por dónde llamada con con el brujo Daniel con Daniel por whatsapp como te enseñé porque como yo tengo el whatsapp por llamada y escrito también ok ustedes llegaron hay otra cosa yo supe que natividad rosana fabián melenciano es tu mujer y a ella yo le mandé dinero el fiscal tiene toda la prueba ok Daniel mujer de quién es de Daniel G espérate 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 señores íbamos a cerrar la entrevista pero ya debemos indagar más porque pero espérate cuando tú estás allá afuera yo mandé dinero a esa persona el brujo te da un nombre el brujo te da mándame el nombre de esto ajá de natividad rostana fabián melenciano le mandé 3 mil dólares a ella y el fiscal yo no tengo la prueba aquí porque yo se la mandé al fiscal yo tuve que ir a caribe express y a western junior que lo notic que lo como se dicen para que le pongan el sello ajá tuve que dejárselo al fiscal lamentablemente no la tengo conmigo pero el fiscal la tiene cuando tú quieras Daniel podemos ir a la fiscalía de vivienda para que la veas y esa es tu mujer rosy yo te dije que iba a poner un detective bueno señores ya ustedes están escuchando lamentablemente yo le aconsejo a este muchacho Daniel que se comunique lo antes posible contigo para que se arregle la cosa pacíficamente porque si ya su mujer le está involucrada ahí las cosas pasan a mayores porque entonces tú dices que no conocí al brujo no entonces luego aparece una entrevista en el canal de YouTube después aparece la conversación de ustedes entonces ahora para rematar aparece que el mismo brujo le había mandado el nombre a ella para que le depositen el nombre de tu esposa según lo que dice ella entonces lamentablemente yo creo que ya queda más que aclarado aquí algo más que tú quieras agregar Daniel habla con tu brujo que me devuelva mi dinero 40 mil dólares más mis prendas que ahí también lo puse en pantalla que el mismo dice yo tengo tus prendas me las robé y lo borró que más prueba tú quieres y según tú yo te la traje a Estados Unidos cuando también tengo aquí el recibo que la compré donde Ronnie Oro que más prueba tú quieres y búscame la prueba que tú me viste en la playa con él búscamela porque te voy a demandar te voy a demandar prueba yo si tengo y la tuya donde están bueno Juana una vez más muchas gracias y esta plataforma es tuya y darle la gracia a todas las personas que se han hecho eco de esta noticia tan lamentable bueno yo le doy gracias a unas cuantas personas que se comunicaron conmigo para hacerme saber el paradero de ese brujo y mandar mi información acerca de él como yo tengo tu pasaporte pero estoy diciendo aquí desde ahora y muchas cosas tuyas más tengo yo Clifton Bernadieu Aria Brujo Burco o sea que tú nunca le llegaste a mandar dinero al nombre de él él nunca aceptó si yo le mandé el nombre al dinero de él y yo le mandé el nombre al nombre de él y yo no sabía que él se llamaba Clifton Bernadieu bueno entonces señores ya ustedes saben Juana muchas gracias y muchas bendiciones gracias a cada uno de los guetorianos se despide de este servidor saludos a tu guetoriano muchos saludos para ustedes y gracias en la otra entrevista tú dijiste que ya tú no confiabas en Brujo y ahora confía en un solo menciónalo Moreno Criminero señores de la vuelta yo te salgo este el clima gracias Juana gracias 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 por ver el video.